La exposición tiene cinco obras distintas, hechas con diferentes técnicas, hay instalación, hay fotografía, hay técnicas mixtas y gira en torno a la problemática de las drogas, del consumo, pero también del tráfico de las drogas, de los decomisos, y hay una quinta obra que se refiere al episodio de la muerte de Pepe, el hipopótamo que se escapó de la hacienda Nápoles, que era de Pablo Escobar. Figuritas en el suelo es una expresión para designar las figuras que se ven durante una traba con boxe, que es una marca muy reconocida de Sacol. La obra consta de 40 fotografías en este caso y de una máquina que simula la respiración de un niño cuando está inhalando Sacol con una bolsa. Las fotografías son fotografías a bolsas que yo recogí del piso, que también ahí está el enlace con lo de figuritas en el suelo. Esta obra también se refiere al consumo, es consumo de bazuco, es un trabajo que hice durante un año y medio en tres de las más grandes ollas de Medellín, en Barrio Triste, en La Paz y en el Paseo del Río. Durante ese año recogí alrededor de 140 pipas y las fotografié como si fueran pipas comerciales. En las pipas se puede ver un deterioro grandísimo, una suciedad, también una inventiva y una reutilización de materiales como un bricolaje. Entonces considero que es a través de los objetos, igual que en figuritas en el suelo, que uno puede hablar de condición de marginalidad sin tener que mostrar las personas.